Música Toro, Toro, Toro 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 No, ahí va ya, centro ya. Encuentro llega ya a la ciudad de ellos. Pues ese está igual, así, pero mal, tranquilo. Son bonitos, eh. Pero son bonitos, eh. Es de Chávez, eh. A ver. Rubio, de la R, eh. Ahí va Rubio. A ver, mira. Son bonitos. Ahí no sueltan, no, salgan los. Ahí cambian este daño. Ahí no sueltan. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no. Ya da mi tiempo. ¡Jejeje! ¡Como, cariño! ¡Como, cariño! ¡Como, cariño! ¡Como, cariño! ¡Como, cariño! No quiero oferta, no quiero oferta, con el lado de la lina. ¡Como, cariño! ¡Como, cariño! ¡Como, cariño! ¡Como, cariño! ¡Como, cariño! ¡Como, cariño! No podía haber habido alguno, pero ya que esta otra ya... Esto ya la extraña. Seguimos con el mismo trafío. Este viene con arena. Seguimos con el mismo trafío. Ya está aquí con el trafío. ¿Qué tal? A ver, venga, que es que va bien. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Toro, 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 Toro. Otro rojo. Mira, rojo, rojo. Toro, 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 Toro. Ya verás como hay que ver. Como hay que ver, ya, Colorado. Ya verás como se da color. Al final. Vente pa'ca. Yo estoy dejo con el mar. Mira, mira, el jabonero. ¡Gracias, Luis! Tranquil, aguantar. Tranquil, aguantar. Se la ha quitado el arbre. Se la ha quitado el arbre. Otro jabonero, otro blanco. Otro jabónero, 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 otro blanco. Gracias por ver el video.